Con sus acciones aterrorizó a toda Austria y Tirol del Sur en las décadas de 1940 y 1950. El historial criminal de Tzingle, quien nació en Sharks en 1902, incluye una gran cantidad de delitos. Desde muy joven cometió robos, trabajó como contrabandista y desertó del ejército en innumerables ocasiones, por lo que incluso fue condenado a muerte al final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esto nunca se llevó a cabo debido a la liberación por parte de los estadounidenses. Pero, incluso antes de eso, comienza un capítulo espeluznante que durará hasta 1950. La violación de siete mujeres y dos asesinatos. A la edad de seis meses, la madre de Tzingle lo entregó a una familia de granjeros en Valls, una localidad del distrito de Innsbruck, en el estado de Tirol. Su padre es desconocido. Incluso de adulto, su madre se niega a tener contacto con él. Más tarde culpa a la familia adoptiva por sus acciones. La razón de esto es la violencia psicológica y física que tuvo que soportar a través de ella. Este también fue el caso después de su primera experiencia sexual a la edad de diez años, cuando lo sorprendieron jugando a los médicos con una niña de su misma edad en el bosque, por lo que su padre adoptivo le golpeó brutalmente. En los años que siguieron, Tzingle se encontró con la niña una y otra vez en secreto en el bosque, en una cueva hecha por ellos mismos. Pero no es solo en casa donde se le amenaza con el castigo. En la escuela, también es disciplinado por sus maestros y burlado por sus compañeros de clase. Nada cambia para él en el ejército y aquí también lo acosan. Tzingle luego describe su relación con la gente como difícil. Nunca tuvo un verdadero amigo y evitaba el contacto con la gente. En lugar de mantener relación con otras personas, prefería quedarse con los animales en los establos o en el bosque donde solía pasar la noche. En su libro The Woman Murdered, la mujer asesina, Guido Tzingle escribía, En el bosque no tengo miedo. Me sentía bien en los establos con el ganado y allí no tenía miedo. Pero ni siquiera de noche encuentra descanso. Lo acosan las pesadillas, la ansiedad nocturna, es sonámbulo y se orina en la cama. En 1939, junto con su esposa e hija, se mudó a su hogar adoptivo de Innsbruck, una vivienda en Kloferstrasse 17 en Pradel. Tzingle fue acusado por primera vez de delitos sexuales en 1947. Los demandantes son María de Innsbruck y la amiga embarazada de Tzingle, Ana. Se dice que las violó a ambas varias veces en una cueva que había construido e instalado en el bosque cerca de Mierhofen y las obligó a tener sexo oral, incluso ante la presencia de la hija de cuatro años de Ana. Durante su interrogatorio, las mujeres testifican que Tzingle colapsó después de su crimen. Lloró y se llamó a sí mismo cerdo, perro o bestia. En ambos casos, las mujeres logran calmarlo. Le prometen no presentar cargos, por lo que las acompaña a ambas de regreso a Innsbruck y las deja ir. El veredicto contra Tzingle es leve, un año de prisión. ¿El motivo? Antes del hecho, tuvo una aventura con María y el juez está convencido de que hay margen de mejora en el comportamiento de Tzingle. Sin embargo, el acusado no tiene que cumplir la pena estipulada el tiempo completo. Su esposa presenta una petición de clemencia al presidente del Tribunal Regional Superior de Innsbruck con la recomendación de Alphonse Cross, el párroco de Pradel. Esto se concede y Tzingle queda en libertad. Lo que nadie sospechaba en ese momento es que años antes había violado a otra mujer en el camino entre Eagles e Innsbruck, no lejos de la estación de Tante Gert. Después de su liberación, solo pasan dos años antes de que Tzingle cometa otro asesinato que se supone que será el último. En un paseo por el Pacherskofel, Tzingle agrede a la turista Helen Munro, de Oxford, que quería irse de vacaciones con su madre al Tirol. Ataca a la mujer, la arrastra a una cueva que ha construido, la viola varias veces y la mata con una palanca antes de finalmente cubrir su cuerpo con piedras y desaparecer de la escena. No se tarda mucho en encontrar la desaparecida Helen Munro. Cuando vio la escena del crimen, el inspector de distrito, Max Hatzel, tuvo un destello de inspiración. Esta escena le recordó los crímenes en Mirhofen. La verificación de la coartada de Tzingle se organiza rápidamente, quien sin embargo ya está huyendo hacia Tirol del Sur. Esa mañana había escuchado la descripción del perpetrador en la radio que podría haber sido su reflejo, por así decirlo. Los agentes le muestran a su esposa María las prendas incautadas en la escena del crimen, algunas de las cuales ella puede identificar como de su marido. El matrimonio con María llena de frustración a Tzingle. Más tarde afirma que nunca se sintió libre con ella. Además, hacía 15 años que no tenían relaciones sexuales. Después de dar a luz, ella se volvió frígida. Su esposa, por su parte, explicó en un interrogatorio posterior que le habían diagnosticado a Tzingle una enfermedad de transmisión sexual tras su regreso de África por parte de los militares. El médico dijo que ya no podía dormir con ella. De hecho, Tzingle padeció gonorrea varias veces. Según su esposa, a menudo gritaba terriblemente al orinar. Sus genitales estaban hinchados y se pusieron azules. También notó que su esposo solo estaba excitado en los días muy calurosos. Más tarde, Tzingle dejó constancia de que había frustrado todos los burdeles de África y que había tenido relaciones sexuales con unas 500 mujeres. Guido Tzingle se mantuvo prófugo durante cinco semanas y sobrevivió robando. Toda Austria e Italia estaban buscando al fugitivo y se enviaron cientos de pistas a la policía. El periódico Neueviene Tagzeitung lo expresó en pocas palabras. La psicosis del asesino en Austria está alcanzando proporciones cada vez mayores. Mientras la población estaba asustada y aterrorizada, el fugitivo incluso regresó a la escena del crimen en Glanning donde mató a una maestra, Geldrud Kutting. Días después, Tzingle se encuentra con un recolector de vallas que lo reconoce poco después y envía la información a los carabinieri. El 11 de agosto de 1950, Tzingle fue sorprendido y arrestado por cinco carabinieri en una choza de heno en Valserjog, a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Mientras los funcionarios lo llevan al valle, pasan por Lucknerhof, en Vals, para visitar la granja de sus padres adoptivos. El brigadier Eugenio Olivoto le pregunta a Tzingle si puede recordar la casa. La respuesta de Guido es que sus padres adoptivos tienen la culpa de sus crímenes. La noticia del arresto de Tzingle causó revuelo y en poco tiempo una multitud se reunió frente al cuartel en la localidad de Mulberg donde Tzingle estaba retenido por la policía. Para cumplir el deseo de la multitud de echar un vistazo a la bestia de Charles, el brigadier Olivoto mostró al prisionero un total de cuatro veces en el balcón del cuartel. En noviembre de 1951 se inició en el Palacio de Justicia de Bolzano el juicio del siglo contra Guido Tzingle. El acusado confiesa, pero enfatiza que sus acciones se deben a que está enfermo. El resultado del juicio, Tzingle fue declarado culpable de 18 de los 19 cargos que se le imputaban. Solo es absuelto en un caso de robo por falta de pruebas. Tzingle fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Geltrude Kutting y a un total de 81 años y ocho meses de prisión por los demás delitos. En el otoño de 1953 también fue juzgado en el Tribunal Regional Superior de Innsbruck. La sentencia aquí fue mucho más severa. Cadena perpetua agravada por un duro campamento trimestral, así como un día de ayuno y encierro oscuro cada 2 de julio. Cumplió su condena en la prisión de Volterra hasta abril de 1960 y luego pasó los dos últimos años de su vida gravemente enfermo en Turi, cerca de Bari, donde finalmente murió de cáncer a la edad de 60 años. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!